Empezaremos con el drive. El drive es el golpe más importante del tenis, es el que más repetimos, es el que nos permite dominar mejor la pelota, podemos darle bastante más potencia con el drive que con el revés, por eso creo que es muy importante prestar atención y mejorar este golpe. ¡Gracias! Bien, yo con el drive intento llevarme la raqueta atrás con la cabeza de la raqueta alta, intento pegar el golpe un poco delante del cuerpo y luego mover muy rápido la muñeca. Eso tiene inconvenientes y tiene partes positivas, los inconvenientes es que en pista rápida a veces es mejor pegar la pelota un poquito más plana y no darle tanto efecto, pero sigue en pista de tierra cuando consigues mover la muñeca así de rápido, la pelota salta mucho. La empuñadura yo te aconsejo que la cojas de forma que te sientas cómodo, pero que al mismo tiempo te permita dominar la raqueta. No tendría sentido cogerla de esa manera si después no pudieras dominar la cabeza de la raqueta. Siempre es importante poder dominar la cabeza de la raqueta. Vamos, desde una posición lógica que sería esta, donde la cara de la raqueta está plana, a una posición exagerada, que sería cogiéndola de esta manera. Claro, esta posición para mí no me gusta porque te permite muy poca variedad en el golpe. Es muy difícil desde aquí girar la muñeca. Entonces yo creo que la mejor posición estaría entre esa, que te permite dar todos los efectos a la pelota, pegarle plano, liftado, cortado, incluso hacer una dejada, hasta esta, que también va bien. Es ya para dar un mayor efecto, pero bueno, tienes todavía el recurso de poder variar el golpe. Ahora veremos cómo Rafael coge la raqueta. Nos explicará cómo lo hace él. Bien, yo cojo la raqueta un poco más cerrada. Esto me permite dar más efecto a la pelota, sobre todo para jugar sobre pista de tierra. Va mejor, pero también no la cojo exageradamente cerrada como para que no me pueda servir para las otras pistas. De pequeño la cogía un poquito más continental, pero a medida que vienen pasando los años, me metí muy pronto en el circuito profesional y eso hizo que no tuviera la fuerza necesaria como para poder competir contra los otros rivales que eran mayores que yo, tenía el doble de fuerza y tuve que terminar cogiendo la más cerrada. Y eso pues me permite tener un poco más de seguridad, que la pelota me coja más efecto. Y esto no quiere decir que cuando cambio superficie no puede haber pequeñas variaciones, pero mi empuñadura básica es esta. La posición de los pies, siempre tenemos que tener una posición de pies que nos permita tener un buen equilibrio en el cuerpo y que nos permita tener fuerza, que nos permita dar un golpe potente a la pelota. Si tuviéramos esta posición, aparte de no tener un gran equilibrio, difícilmente sacaríamos un buen golpe. Entonces, intentaremos siempre tener las piernas abiertas, ligeramente flexionadas. Esto hace que el golpe sea mucho más fácil. Y después, a la hora de golpear, nos apoyaremos hacia adelante para poder pasar el peso del cuerpo de atrás hacia adelante. Rafael nos enseñará cómo lo hace. Bueno, yo personalmente voy variando, depende del golpe. A veces, si la quiero tirar más hacia arriba, me apoyo más hacia atrás. Si quiero pegar un golpe de ataque, meto el cuerpo más hacia adelante. Y si es un golpe intermedio, pues más o menos mantengo la posición del cuerpo y la potencia en medio. También hay diferencia entre la pista rápida y la pista de tierra. Bien, la pista de tierra. Así que el cuerpo tiene que estar, al menos en mi caso, un poco más apoyado hacia detrás. Esto me permite dar un poco más de altura a la pelota, que me coja un poco más de efecto. Y sí que sobre pista rápida, mi cuerpo tiene que estar mucho más apoyado hacia adelante para poder golpear la pelota del rival cuando está subiendo. Eso me permite jugar más agresivo y tener más control de la pelota. Es importante, y lo veremos después, cómo él ajusta bien el último paso apoyando el pie derecho. Apoya el pie derecho y después sale su brazo a golpear la pelota. Veamos cómo Rafael va ajustando bien los pies a medida que van viniendo bolas diferentes. Hay que flexionar más o menos las piernas según dónde queramos golpear la pelota. Si la pelota viene alta, pues flexionaremos un poco menos. Si por el contrario nos ha jugado una pelota baja, debemos ajustar bien la posición de los pies y bajar bien el cuerpo. Recordemos, es importante siempre el peso del cuerpo hacia delante. Si observáis en algunas bolas bajas, Rafael flexiona de manera exagerada las piernas. Eso le permite tener mayor control y dar mucho más defecto. Vamos a ver la mecánica del golpe. Desde esta posición, desde la posición de espera, enseguida que vemos hacia dónde va la pelota, iniciaremos el movimiento de la raqueta hacia atrás. No esperemos mucho porque si no añadimos una dificultad al golpe. Empezaremos, nos llevamos la raqueta hacia atrás con un ligero movimiento circular, hasta llegar a esta posición. Con la cabeza de la raqueta arriba, raqueta atrás, el brazo más o menos relajado, apoyamos hacia delante, intentamos ya salir hacia la pelota, miramos de golpearla un poco delante del cuerpo, acompañamos, pasamos la punta de la raqueta hacia delante, en dirección al campo contrario, y acabamos el movimiento. El movimiento lo podemos acabar aquí o aquí, donde prefiramos. Ahora bien, es importante que siempre mantengamos la altura de la raqueta, no acabemos muy abajo, que nos costaría pasar la red. Ahora vamos a ver un golpe de Rafael en cámara lenta y lo vamos a analizar. Mirada fija en la pelota, piernas abiertas, piernas flexionadas, la cabeza de la raqueta alta, aquí espera a Rafael la pelota. Aquí Rafael se ha llevado la raqueta atrás, la cabeza de la raqueta está alta, la mirada fija en la bola, él se ha colocado ya de lado, el pie derecho está ligeramente levantado, porque así le permitirá ajustar bien el golpe, le permitirá ajustar la distancia, y a partir de aquí va a salir a golpear la pelota. Aquí vemos que la cabeza de la raqueta está más baja que la pelota, más baja que la mano, en la preparación estaba por arriba, y ahora está por debajo. Eso lo hace Rafael para poder imprimir mucho efecto a la pelota. El impacto es bueno, golpeamos en el centro de la raqueta y golpeamos un poco por delante del cuerpo. Después del impacto, la raqueta se gira y queda ligeramente inclinada mirando hacia abajo. Eso le permitirá a Rafael dar mucho efecto a la bola. Vemos que el giro de la raqueta ha sido completo y que la muñeca está relajada. Creo que el golpe ha sido bueno. Intentamos golpear la bola cuando ésta está en su punto más alto, o incluso mejor un poquitín antes. Eso hará que aprovechemos bien la fuerza del rival para conseguir un buen golpe hay que intentar que raqueta, piernas, cuerpo, todo vaya en la misma dirección. El consejo que yo te doy es que el golpe es de forma natural. Hay una sensible diferencia entre el golpe de drive dado en pista de tierra y el golpe de drive dado en pista rápida. En el golpe de drive para la pista de tierra, el giro de muñeca es mucho más pronunciado porque lo que intentamos es dar un efecto mucho mayor. La posición de los pies es más abierta. El golpe sería más o menos este. De aquí nos llevamos atrás la raqueta, tiramos hacia delante, dejamos caer la cabeza de la raqueta y giramos a gran velocidad la cabeza de la raqueta. Mientras que para el golpe en la pista rápida, la posición de los pies ya habría variado un poco, el pie izquierdo en este caso, ya que yo soy derecho se adelanta y el movimiento intentamos que sea más recto, con menos giro de muñeca y que vaya más directo hacia delante. Sería este movimiento, el de pista rápida. El que se está acercando a la izquierda, la posición de los pies ya se despegada. Y la posición de los pies ya hay que decir que el tipo de muñeca es muy fácil. El que se está acercando a la izquierda, se está acercando a la izquierda y se empiega. La posición de las motrices no zago. Fijémonos ahora en las distintas maneras que tiene Rafael de golpear el drive, según quiera hacer un golpe defensivo, un golpe de ataque o simplemente un golpe de mantenimiento. En el caso de hacer el golpe defensivo, carga el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y juega con bastante más efecto. Intenta jugar la pelota mucho más alta, intenta hacer una bola larga y alta. Fijémonos, flexiona bien las piernas y juega con más efecto. Cuando quiera hacer una bola de mantenimiento, intenta ir a buscar la pelota más delante, el peso del cuerpo hacia delante y procura no darle tanto efecto para que la pelota sea viva. Aquí es importante golpear la pelota cuando está subiendo, no esperes a golpearla cuando la pelota ya ha empezado el descenso. Y cuando finalmente quiere hacer un golpe ganador, fijaros, va rápidamente a buscar la pelota hacia delante, entra dentro de la pista y acaba el movimiento con todo el peso del cuerpo hacia delante e incluso acaba con el pie izquierdo delante del pie derecho. La idea cuando va a hacer este golpe, el golpe de ataque, es tocar la pelota por la parte de arriba para poder cerrarla, ya que lo que queremos es dar mucha velocidad. Es muy importante cuando queremos golpear la pelota. Bueno, ahora vamos a comentar los errores que en el juego se van produciendo. Ahora, por ejemplo, ha golpeado totalmente con el cuerpo echado para atrás, eso hace que pierda velocidad y control. Otro fallo que lo ha producido ahora mismo ha sido el tirar solamente de brazo, no ayudarse de nada, para nada con las piernas y encima ha cerrado la cabeza de la raqueta demasiado pronto. Eso hace que la pelota quede corta, muchas veces la vamos a tirar a la red y otras veces no va a pasar del cuadro de saque. Otro error frecuente es elegir mal la jugada. Hay veces que Rafael tiene que hacer un golpe ganador y se limita a hacer una bola de mantenimiento. Eso que entra dentro de los errores tácticos también tiene una parte de fallo técnico. Cuando tú tienes una bola para atacar, tienes que decidirte totalmente a atacar, no tienes que hacer una bola intermedia, porque en muchas ocasiones si tú no atacas bien esta pelota, la siguiente es el contrario que te la va a atacar, tú ya no tendrás ocasión de poder ganar el punto. Es muy importante cuando queremos golpear la pelota, bueno, cuando queremos hacer un golpe ganador, Rafael siempre lo que busca es jugar con el brazo relajado y con un buen giro de muñeca. A veces es debido a la tensión del juego, otras porque hemos golpeado demasiado pronto, demasiado cerca del cuerpo, en lugar de jugar con el brazo relajado, jugamos con el brazo demasiado tensa. Aquí es importante golpear la pelota cuando estás subiendo, no esperes a golpearla cuando la pelota ya te ha empezado el descenso. De todos modos el error más frecuente que realiza Rafael, creo que todos los que liftan mucho, es dejar la pelota corta. Eso se produce habitualmente porque en vez de golpear hacia adelante, Rafael sube demasiado pronto la cara de la raqueta. Cuando veáis que la bola os quede corta, debemos intentar en el siguiente golpe alargar más el brazo hacia adelante. Es muy importante jugar largo, siempre intentar jugar cerca de la línea del fondo. Y cuando finalmente quiere hacer un golpe ganador, fijaros, va rápidamente a buscar la pelota. Entra dentro de la pista y acaba el movimiento con todo el peso del cuerpo hacia delante. Intenta jugar largo. Vamos. No dejes caer la pelota. El cuerpo apoyado hacia delante. Un poco más alta la bola. Levanta, levanta. Bien. Arriba, arriba. Vamos. Drive paralelo. Vamos. La posición de los pies es más cerrada ahora. Gran golpe. Vamos. Bien. Jugamos largo. Bien. Buena. Lechona un poco más. Nuestra idea es jugar largo, fuerte y con control. Bien. Flexionamos. No dejes caer la pelota. Intenta golpearla cuando la pelota sube. Toma. Vamos. 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 Entra, entra. Bien. Hacia delante, hacia delante. Buena. Abre bien las piernas. Muy bien. Abre bien las piernas. No sueltes la muñeca. Va. Demasiado lejos del cuerpo. Cuando la pelota sube, bien, no cierres tan pronto. Este tío me falle. Basta. Entra, hacia delante. Más delante. Estamos cerrando demasiado pronto. Bien. La punta hacia delante. Bien. Más hacia delante. Buena. Más impacto. Bueno. Vamos. Delante, delante, delante. Bien. Muy bien. Va. Bien. Vamos. Bien. Entre pegar. Rápido, tope. Bien. Vamos. Va. Bien. Vamos. Vale. Entra, entra. Remata. Va. Aquí está. La primera alta. La segunda con elante. velocidad. Y la tercera remate. Va. ¿Estás? Va. Bien. Va. Rápido. Bien. Remate. Remate. Eso es. Va. Otra. No te pares. Arriba. Bien. Vamos. Bien. Remata y apóyate más hacia delante. Eso es. Bien. Bueno. Ahora practicamos el drive defensivo. Vos te pones delante de la línea. Yo te la tiro larga hacia atrás. Bien. Seis bolas. Bueno. Vamos a hacer cinco bolas. Va. Estás. Va. Bien. Tienes que irte más atrás. Bien. 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 Vamos. Bien. Va. Remata, remata. Ahí está la última. Bien. Va. Bien. Va. Bien. Bien. Vamos a hacer un pa mesiapenreira. Un poco más hacia atrás. Bien. Va. Bien. Va. Va. Va bien. Va bien. Vamos. Son seis bolas. Hacemos una alta defensiva y rematamos. Alta defensiva cruzada, remate en diagonal hacia mi derecha. Bien. Vamos, eh. Va. Bien. Atrás, 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 atrás. Déjala caer un poco más. Remata, remata. Bien. Vete a buscarla más atrás. Bien. Vamos. Remata hacia abajo. Bien. Muy bien. Golpe defensivo, una bola de recuperación alta y cruzada para después hacer un remate de drive con potencia al otro lado. Vale, eh. ¿Estamos? Ponte un poco más delante. Vale, eh. Con tranquilidad. Da igual si la primera bola cae un poco, eh. Va. Atrás. Bien. Rematamos. Entra, entra, entra. Va bien. Atrás. Aguanta. Bien. Entra a rematar. Bien. Vete hacia atrás. Aguanta bien. Bien. Acaba subiendo. Va. Bien. Muy bien. Ahora veremos imágenes como Rafael trabaja el punto hasta poder meter un drive ganador. A veces lo consigue de forma rápida y otras tiene que trabajarlo mucho más. Aquí vemos que ha tenido que golpear tres o cuatro veces la pelota hasta que ha podido conectar el drive paralelo. En esta ocasión se ha ido defendiendo hasta que él ha podido contraatacar. Y otra vez lo mismo. Drive potente cerca de la línea. Consigue un revés muy largo. Está atacando el revés de su rival hasta que consigue un revés muy largo. El rival se la deja corta y otra vez entra con el drive paralelo. Aquí ha sido mucho más rápido. Con dos golpes ha tenido el hueco hecho. Normalmente Rafael consigue dejarse una buena acción de punto cuando mete uno o dos drives muy altos. Pues hace mucho daño al rival y le suelen dejar la pelota bastante corta. A veces lo consigue a base de repeticiones sobre el golpe flojo de su rival y otras veces moviéndole de lado a lado. Hasta luego a todos. Esperamos que os lo hayáis pasado bien y que os haya servido. Nos vemos en el siguiente capítulo en el cual nos ocuparemos del revés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!